Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial. En este nuevo vídeo voy a enseñaros las nuevas equipaciones de Peñarol, chavales, porque sí, Peñarol ya ha presentado su nueva segunda y su nueva tercera equipación. Y las han presentado esta misma madrugada. Yo ayer por la noche me fui a dormir tranquilo, habiendo publicado muchos vídeos, y hoy me he despertado con un montonazo de cosas por hacer y con algo nuevo en el móvil, o sea, me he despertado, me he metido en Instagram y he visto que Peñarol ya había lanzado su nueva segunda y su nueva tercera equipación. La primera la presentaron hace ya mucho tiempo y ya han presentado la segunda y la tercera, así que en este vídeo os las vengo a enseñar. Como bien sabéis, yo soy de la Leti, pero Peñarol es un equipo que también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque por Peñarol han pasado muchos jugadores que también han jugado después en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Diego Forlán y el Cebolla Rodríguez. Así que este es un vídeo muy especial para mí y esta es la nueva segunda equipación de Peñarol. Es una equipación gris, amarilla y con un gráfico realmente increíble. El escudo está con los colores habituales. El logotipo de la marca Puma está en amarillo y también lo vemos en amarillo en la zona de las mangas, porque en las mangas hay otro logotipo de la marca Puma. La publicidad está en blanco, tanto la del pecho como la de las mangas. Y luego la equipación tiene un gráfico realmente alucinante. Yo sinceramente no sé en qué se ha inspirado Puma para hacer este gráfico y tampoco sé lo que representa. Pero es un gráfico que tiene que ver con Peñarol y que a mí me gusta mucho. Espero que vosotros en los comentarios me digáis en qué se ha inspirado Puma para plasmar este gráfico. El gráfico no sé lo que representa y por eso quiero que vosotros en los comentarios me digáis a qué hace referencia este gráfico que la marca Puma ha incluido en esta nueva segunda equipación de Peñarol. Es alucinante, mola mucho y está muy, creo que muy bien. El cuello es un cuello en V que también está en color gris, porque el gris es el color principal de esta segunda equipación de Peñarol. Y ahora, chavales, nos vamos a ir con la tercera equipación. Una tercera equipación que os va a dejar alucinados. Es esta. Esta es la nueva tercera equipación de Peñarol. Y es muy, pero que muy curiosa. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, las terceras equipaciones que la marca Puma ha hecho para esta temporada destacan por no tener el escudo de los clubes. Por ejemplo, la tercera equipación del City no tiene el escudo del City. La tercera equipación del Valencia tampoco tiene el escudo del Valencia. Ni la del Milan, ni la del Montevladbach, ni la del Dortmund. Y esto es algo que a la gente no le ha gustado. A mí me gusta que se hagan cosas nuevas en las camisetas. Pero es cierto que se me hacía muy raro ver equipos jugando con equipaciones que no tenían su escudo. O sea, me resultaba muy raro ver al Valencia jugar con una equipación que no tenía el escudo del Valencia. Entonces, esto ha sido muy criticado y, por ejemplo, en el Dortmund, Puma no ha podido hacer esto. Porque Puma hizo una tercera equipación para el Dortmund sin el escudo y la tuvieron que retirar porque a la gente no le gustó. Entonces, parece ser que en el caso de Peñarol, Puma no ha tenido cojones hacer una equipación sin escudo. Esta equipación tiene el mismo diseño que las terceras equipaciones. Tiene la palabra Peñarol, pero tiene el escudo. O sea, han querido poner el escudo porque si no, la marca Puma estaba viendo que la gente se les echaba encima. O sea, Puma estaba viendo que la gente iba a criticar mucho esta equipación si no tuviera escudo. Entonces, han puesto el diseño de las terceras equipaciones, pero incluyendo el escudo. Esta equipación tendría que haberse hecho sin el escudo, pero Puma no se ha atrevido y por ello han plasmado el escudo de Peñarol. El logotipo de la marca Puma está en la zona central, en color blanco. Vemos la palabra Peñarol y, bueno, esta equipación tiene el escudo de Peñarol. Y es raro porque tiene el mismo diseño que las terceras equipaciones de este año. Y, bueno, estas son las dos nuevas camisetas de la marca Puma para Peñarol. Así va a vestir Peñarol dentro de muy poco. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayan gustado las equipaciones. Pero sobre todo el vídeo, darle apoyo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos más cerca que nunca de los 3.000 y espero llegar cuanto antes. Darle apoyo al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo dentro de unas horas. Hasta la próxima. Chao.